No hay moros en la costa, así que este chocolate es mío. Se derrite en la boca. ¿Alarma? Tengo que esconderme rápidamente. ¡Ah, mi cabeza! ¿Qué es eso? ¿Chocolate? ¿No es obvio? ¡Es gigantesco! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Tenemos que comerlo ahora! ¡Vaya! ¡Nunca había visto esto! ¡Chocolate de leche! ¡Mi favorito! ¡No puedo parar! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Yo tampoco! ¡Oye! ¿A dónde se fue el chocolate? ¡Devuélvemelo! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Ya veremos! ¡Stop! Bueno, hay que repartirlo en partes iguales. Apuesto a que me comeré mi pedazo en unos segundos. ¡Me llené! ¡Yo también! ¡Mi barriga estallará pronto! ¡Oh! Creo que tengo gases. ¡Sí, eso parece! ¡No huele muy bien! ¡Bueno, no importa! ¡Al menos tomemos rico! ¡No me importaría comer algo más rico! ¡No me importaría comer algo más rico! ¡Vaya! ¡Es una rosquilla gigante! ¡Justo lo que necesito! ¿Por qué mi rosquilla es tan pequeña? ¡No es justo! ¡Delicioso, pero no es suficiente! ¡Mmm! ¡Glaseado tan dulce! ¡Con esto definitivamente me llenaré! ¡Podrías compartir conmigo también! ¡No importa! ¡Ahora te daré una lección! Ted, hay que agregarle un poco de cobertura de fresa a tu rosquilla. ¡Genial! ¡Échame más! ¿Listo? ¡Ahora pruébala! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ahora yo también estoy cubierto en glaseado! ¡Y parezco una rosquilla! ¡Y también eres muy dulce! ¡Después de comer me doy muchas ganas de dormir! ¡Aunque no! ¡Mejor me comeré este esquito gigante! ¿Y dónde está mi porción? ¡Qué raro! ¡No veo nada! ¡Aquí está! ¡Una chiquita! ¡Comparada con la tuya es mi gaja! ¡Exacto! ¡Lo que pasa es que otra vez no tuviste suerte! ¡Mameré al menos esto! ¡No puedo ni levantarlo! ¡El caramelo está muy pesado! ¡Ya sé lo que necesito! ¡Una sierra! ¡La cogeré y partiré el esquito por la mitad! ¡No le diría que no a comerme una mitad! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Al fin comeré rico! ¡Empecemos! ¡Este esquito gigante es aún más rico que lo normal! ¡Oh sí! ¡Nada se lo compara! ¡Creo que otra vez comimos de más! ¡Sí! ¡Pero no me arrepiento de nada! ¡Este sombrero es mío! ¡Guau! ¡Aquí hay nachos! ¡Solo faltan las maracas! ¡Devuélvemelo! ¡Seguro que hay algo para mí! ¡Justo lo que pensé! ¡Mira qué grandes! ¡Al fin me tocó la comida gigante! ¡No es justo! Bueno, tendré que contentarme con lo pequeño. Espero que la salsa recompense esta injusticia. ¡Gran combinación! ¡Yo también quiero nachos con salsa! ¡Empecemos! Creo que me llevaré todo esto. ¡Justo de mi talla! ¡Yeah! ¡Quiero más! ¡Uy! ¿A dónde se fue la salsa? ¡Emma en realidad es para los dos! ¡Toma esto! ¡No me parece gracioso! ¡A mí sí! ¡Y también la salsa en tu nariz! ¡Así está mejor! Creo que se está poniendo aburrido. ¿Has visto eso? ¡Pero si es un oso de gomita! ¡Dámelo! ¡Yeah! ¡Bú, bú! ¡Bien! ¡Es mío! ¡Qué delicioso! Bueno, yo no tengo nada. ¿Escuchas ese sonido raro? ¡Qué oso tan grande! ¡Qué suerte que aterrizó aquí! ¡Lo pido! ¡Es mío! ¡Ya te has llevado uno! ¡Este es mío! ¡Oh, se rompió! ¡Es tu culpa! ¡Qué importa! ¡Igual nos lo vamos a comer! ¡Una delicia! ¡Vaya! ¡Qué chupetín tan grande! ¡Y encima de fresa! ¡Mi favorito! ¡Ven aquí pronto! ¡Otra injusticia! ¡Volví a tenerla pequeña! ¡Creo que mi lengua se quedó pegada! ¡Siempre pasa algo contigo! ¡Pues mi cabeza está llena de ideas geniales! ¡Haré chips de caramelo! ¡Toma esto, chupetín! ¡Mmm! ¡Qué rico! De hecho, yo también puedo hacer esto Solo necesito mi casco y un martillo Protección al 100% ¡Empecemos! ¡Sí me sale! ¡Cuidado! ¡Los pedacitos están volando directamente hacia mí! ¡Funcionó! ¡Te lo dije! Aunque el caramelo igual es duro Quizás alguien tenía que haber hecho los pedazos más pequeños ¡Qué calor! ¡Un helado es justo lo que necesita! ¡Otra vez de fresa! ¡Genial! ¿Acaso esta porción me servirá para enfriarme? Y como siempre tendré que sufrir ¿A dónde se fue mi helado? ¿De verdad se acabó tan rápido? ¿Por qué no? Después de todo, tu porción era muy pequeña No como la mía Esta cuchara no me funcionará Necesito algo más grande Este es mi tamaño ¡Qué ligero! ¡Como fresas con nata! Se ve tan rico que decidí unirme a ti ¿Me invitas una cucharadita? A mí no me engañas Coge otra cuchara Y luego pensaré Está bien Ahora sí, sírvete Y gracias por eso No hay por qué Muy gracioso ¡Mira lo que tengo! ¡Ácido! ¿Qué? ¿Solo hay un caramelo? Emma, ¿dónde estás? ¡Guau! ¡Pero si hay un bote entero de caramelos! Creo que a Emma no le importará Si tomo uno para mí ¿Me perdiste? ¡Aquí estoy! ¡Me asustaste! Lo siento Solo quería coger mis dulces Entonces cómelos Entonces cómelos A mí me basta con uno ¡Oh! ¡Se me arruga toda la cana! ¡Qué ácidos! ¡Monterías! Solo quieres asustarme No funcionará ¡No funcionará! Igual me los comeré todos ¡No lo hagas! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Quiero más dulces! ¡Más dulces! ¡Creo que de verdad Son súper ácidos! ¡Te lo dije! Comer dulces es lo mejor Y comer dulces gigantes ¡Aún mejor! Estamos seguros De que ahora Tú también estás convencido De eso Y para terminar Algunos bloopers Que no se incluyeron En nuestro video Pero resultaron muy divertidos ¿Te gustaron? Entonces dale me gusta Y suscríbete a nuestro canal